Oye, yo a ti te adoro, si me dejas me voy a morir Oye, no me abandones, sin tu amor yo no puedo vivir En mis noches de angustia te anhelo, tu cariño me quieres negar Y yo te quiero, mira, quiero vivir, y por eso te quiero decir Me voy a morir, yo sin ti no puedo vivir Yo sin ti, ay, cosita buena, yo sin ti, mira, que me da pena Yo sin ti, yo te juro que te quiero, te atrasa No, no, no puedo vivir, yo sin ti, te quiero decir Yo sin ti, te quiero mucho, yo sin ti, no puedo bailar Yo sin ti, pa' guarachar Yo sin ti, pero bueno, pero bueno Jaga, jaga, yei ¡Jama, jaga, jay! Yo sin ti Yo sí, 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 yo